Negar la evolución, oponerse a los cambios y no adaptarse a ellos no te aboca únicamente a la relevancia. Te convierte definitivamente en un outsider, te sitúa fuera de juego y casi en un antisistema. Ese es el error mayúsculo que a mi juicio están cometiendo la mayoría de los taxistas andaluces que quieren en exclusividad, como hasta hace muy poco, su servicio de transporte. La vida es una constante evolución y si no que se lo digan por poner tan solo dos ejemplos. A las grandes superficies comerciales tiritando con la venta digital de Amazon o los restaurantes con la comida a domicilio de Globo. La competencia no es mala, es de hecho sana, sobre todo si se entiende como trampolín para mejorar los servicios y los taxistas se equivocan al señalar a los VTC de Uber y Kifi como el demonio con rabo, cuernos y azufre. En vez de ofrecer un servicio a la ciudadanía de vanguardia, adaptado a sus necesidades, han optado por la protesta en ocasiones violentas para pedir una situación de prevalencia respecto a los vehículos con conductor que no por llegar los últimos al mercado dejan de tener el derecho de ganarse la vida. Ese es el titular de portada en un día en el que entrevistamos a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. Con Patricia del Pozo, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.